¿Qué es la escasez de vacunas? Y pues yo pensé que a lo mejor sí, que algunos políticos se habían vacunado de más. Pero bueno, pues yo fui a preguntarle a un investigador y nos resolvió todos los mitos y lo que es verdad de las vacunas. Vamos a escucharlo. A ver. Un virus de sarampión, por ejemplo, resulta que 10 años después ya mutó, ya no es el mismo, entonces ya no lo reconoce igual el sistema inmune y entonces se vuelve más peligroso. Por lo tanto, lo que se hace es que tanto la Organización Mundial de la Salud como las autoridades de salud de los distintos países como la industria farmacéutica están monitoreando qué virus están en el aire, están en la sangre de los pacientes, etc. Tienen sus protocolos de muestreo y cuando detectan que un virus está cambiando, entonces hay que desarrollar una nueva vacuna y adaptarla. El caso extremo es la influenza, donde cada dos años prácticamente se renuevan las cepas, ya son otras. Entonces, por eso hay que estar vacunándose prácticamente cada año. En el caso del sarampión estamos hablando de 10 años, pero algo que ha agravado mucho son los antivacunas. La gente se deja de vacunar y entonces resulta que la incidencia de enfermos incrementa. Recordemos que los virus no se reproducen solos, se reproducen cuando entran a nuestras células. Entonces, cuando se permite que entren a las células, la probabilidad de mutación se incrementa. Entonces, tenemos más virus cambiados y cuando llegan a personas sensibles, pues obviamente las van a enfermar. Y es por esto que hay que estar actualizando las vacunas y sobre todo educar bien a la población para que se mantengan los programas que manda la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. El encierro es un arma de dos filos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En toda epidemia o pandemia, o sea, pandemia quiere decir que es una epidemia en varios países, es la única diferencia. Entonces, cuando hay una epidemia, al principio lo que hay que hacer es evitar el contagio. ¿Cuál es el propósito del encierro? Evitar que colapsen los hospitales. O sea, la gente se va a enfermar igual, solamente que en lugar de que se enfermen muchos de golpe, se enferman unos ahorita, otros después, otros después, otros después. Y esto le da oportunidad a los hospitales de que no se saturen. Cuando se nos enferman muchas gentes de golpe, es cuando ya no tenemos camas suficientes en urgencias, es cuando se tiene a la gente tirada en los pasillos de los hospitales porque no hay de otra. Entonces, el propósito del encierro es ese, que no haya muchos enfermos de golpe, sino que los enfermos se distribuyan en el tiempo, pero se van a enfermar igual. Ahora, el problema que hay cuando un encierro es muy prolongado y de repente se abre, es de que salen las personas y ya no han estado expuestos a las mutaciones de los virus que le decía hace un momento. Entonces, yo estoy en mi casa, no me enfermo de nada, pero no me puedo quedar ahí eternamente. En un momento dado tengo que salir. Si me tardo tres, cuatro meses en salir, resulta que los virus que estaban afuera ya no son los mismos. Los virus no solamente del COVID, sino que los virus de la gripa común, de la fiebre amarilla, de las bacterias del cólera, etc. Entonces, cuando salimos, tenemos una falta de defensas por aislamiento. Entonces, para mantener nuestras defensas bien entrenadas, tenemos que estar expuestos, un poquito como los niños. El niño que come tierra, sí, de repente se enferma, pero va a ser un niño sano. Cuando llegue a la adolescencia y a la edad adulta va a ser sano. El niño que ha estado encerrado todo el tiempo es un niño enfermizo porque no ha podido entrenar sus defensas. Entonces, cuando sale, llegan los microorganismos y pues hacen lo que quieren porque no hay quien se les oponga. Mira nada más. Ahí está toda la explicación. Más claro ni el agua. Exacto. Y es que, ¿saben qué? Que explicaba cómo funcionan las vacunas. Cuando uno está vacunado y está expuesto al virus, sí contrae el virus. Y además uno puede contagiar, pero uno no se enferma porque tiene las vacunas. Entonces, bueno, no tienes ningún síntoma. Es portador nada más. Entonces, ajá, puedes estar contagiando. El problema es justo de los antivacunas. O sea, tu cuerpo generaría resistencia a un virus, pero como está mutado y luego con los antivacunas el virus vuelve a mutar. Entonces, cuando uno se vuelve a exponer ya es diferente y ya nuestro organismo ya no lo reconoce. Y es que muchos antivacunas confían en la llamada inmunidad de rebaño, que es... Pero justo ellos se están rompiendo con esta inmunidad de rebaño. Exacto. Están antirebañándose. Son ellos mismos. O los rebaños son ellos. Sí, pues sí, está de la fregada. Pero además ya hay varios tipos de vacunas, ¿no, mi querida Berenice? Porque antes era, haz de cuenta, como amaestrar al virus. Ahora ya se les saca el núcleo del DNA y hacen unas cosas maravillosas. La vacuna... Sí, han evolucionado muchísimo y justo yo fui a hablar con el doctor Gilberto, porque en el Simvestab acaban de inaugurar... Bueno, tienen unos meses que inauguraron un laboratorio que está súper interesante y de eso les voy a hablar la siguiente semana. Que están desarrollando vacunas en conjunto la academia con la industria. Ahí está. Porque dice el doctor que no es por alertar, pero vienen otras epidemias fuertes. Bueno, sí, 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 no es por alertar. Eso se ha dicho siempre y lo sabemos, ¿no? Que vienen enfermedades, pues porque el ser humano está invadiendo espacios de animales salvajes, etcétera, etcétera, por muchas de las razones que ya no sabemos. Mi querida Berenice, ¿estás lista ya para la próxima pandemia? Este, pues... Lo dudaste. Todavía no. Yo tengo una última pregunta, Charro. A ver, una pregunta importante de Jesús. Pregunta importante. ¿Tendrás algún día tiempo de que nos echemos un café para poner... No, pero... ¿Cómo pregunta importante no es esa? ¿Qué es eso? Oígala. A ver, luego quedan de acuerdo. Berenice, gracias. Tus redes sociales, por favor. Ah, mis redes, por lo menos, para ligar... Pues queden de acuerdo afuera del programa o los voy a reportar con la señora Tapia en este momento. No, no, ya, ahora es que... ¡Ay! ¡Redes sociales! ¡Cernos daría chance! ¡Cernos daría chance! Mis redes sociales, pereguionbajonice. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, Berenice.